Para acabar con este tercer módulo del curso química y bioquímica de los metales esenciales, falta analizar las proteínas de cobre de tipo 3. Este es un grupo de proteínas encontrado en un número relativamente reducido de seres vivos, especialmente en comparación con el resto de proteínas de cobre como la plastocianina y la superóxido de dismutasa que hemos visto en capítulos anteriores del curso. La principal proteína de tipo 3 que podemos encontrar es la emocianina. A todos nos ha pasado que alguna vez al ir caminando hemos oído un crujido, hemos levantado el pie y hemos visto que acabamos de pisar un caracol. La imagen que vemos al levantar el pie desde luego no es la más agradable del mundo, pero si prestamos atención podremos observar que hay algo que precisamente por estar acostumbrados a ello no nos damos cuenta de que falta y es un charco de sangre. Esto sencillamente porque la mayoría de los crustáceos no disponen de ella, ni hemoglobina, ni mioglobina, ni sangre como la solemos concebir. Ahora bien, estos seres necesitan el oxígeno de la misma forma que lo necesitamos nosotros, ya que es a través de él que consiguen extraer la energía de los alimentos que ingieren. ¿Cómo consiguen entonces transportar el oxígeno hasta cada una de sus células? A través de una proteína denominada hemocianina, un péptido de color azul. De hecho, el término cian, azul en griego, de la palabra hemocianina viene precisamente por ese tono. Su función, por lo tanto, es similar a la de la hemoglobina en otros animales, solo que en vez de hierro la hemocianina presenta cobre en su centro activo, lo que le confiere el color verde azulado cuando coordina una molécula de oxígeno. Pero esta no es la única diferencia del centro activo de la hemocianina con el de la hemoglobina. De hecho, y pese a su nombre, la hemocianina no tiene un grupo hemo, sino que el cobre está unido a la estructura peptídica a través de residuos de histidina. Además, esta proteína no tiene un solo átomo metálico en su centro activo, sino que son dos los metales, en ambos casos cobre, que actúan capturando al oxígeno. Este compuesto se une a la proteína como ligando puente entre los dos átomos metálicos de forma bisbitentada. Cuando el oxígeno se une al cobre, se produce una reacción redox por la cual el oxígeno es reducido a anión peróxido, mientras que los átomos de cobre son oxidados de cobre 1 a cobre 2. Es decir, en su forma desoxigenada, la hemocianina contiene cobre 1 en su centro activo, un elemento que es incoloro, mientras que en su forma oxigenada, el cobre que contiene está en el hexado de oxidación 2, por lo que es azul. Por lo tanto, saber si esta proteína se encuentra en la forma oxigenada o desoxigenada, es tan fácil de saber cómo analizar su color. Si es azul, contiene oxígeno, mientras que si es incolora, no lo contiene. Como dato curioso, añadir que es de esta forma como se identificó por primera vez a esta proteína en los crustáceos. Con el análisis de la hemocianina hemos finalizado el módulo 3 de este curso, centrado en el cobre y sus proteínas. En el siguiente módulo analizaremos el papel del zinc en los organismos vivos y la actividad de las diferentes proteínas se encuentran.